Tango Yo te quiero cantar Soy hijo de Buenos Aires, a mí me llaman Taquito El crío llama compadito que en esta tierra nació Yo tengo el alma del tango, yo tengo el gobierno argentino Yo soy Taquito, guapito del arrabal El momento llegó, lo que sea yo haré Mi belleno está en juego y fiesta de nadie Yo... Yo te quiero Y si es amor, que joder ¿A dónde volarán mis palabras? Como golondrinas volarán sin destino Creo que estoy enamorado Creo que tomo el cielo con las manos Creo que me estalla el corazón Y no sé bien si es amor Huelga la voz y palabras Para decirte que aquí estoy Hoy, firme y piedra a tus ojos Viva de nada con flores Vista mi alma Te gusta el cielo de la vida Cártas que se inscriben con el alma Cártas que despiertan la hinchión Cártas que susurran al oído De punio y letra De punio y letra De la gordita una canción Tan soporte y a un pie del barrio Siempre nuestra De punio y letra De punio y letra Llega el tango Que siempre canta algún más Desde el corazón De punio y letra De punio y letra Gatándaro Música Gracias Empezamos Den